Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y te acabas de incorporar a esta tu sintonía, la de AgroRadio. Estamos en el 103.0 en el dial de la FM y somos la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Siempre vamos a intentar darte la mejor información agrícola. Ahora, en Agroinformación, hablamos de miel. La feria Ex Pomiel abrió sus puertas en Córdoba y se convirtió en un punto de encuentro de la apicultura andaluza. En esta edición de la muestra cobra este año especial relevancia ante la crítica situación que atraviesa el sector que se encuentra bajo una seria amenaza de desaparición ante una coyuntura catastrófica. Para hablar con nosotros tenemos a Antonio Vázquez, que es responsable de apicultura de ECOAG en Andalucía. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. Oye, creo que la situación, como tú bien expresabas, es crítica y demandáis y pedíais que se compre miel andaluza al sector o si no se va a acabar muriendo. Sí, por supuesto. Es que estamos en una coyuntura de falta de lluvia, pocas floraciones, un incremento en los costes de producción, tanto gasoil como todos sabemos, como el alimento para las colmenas, que como no ha llovido, hay que incrementar esa alimentación. No nos compran la miel en la industria porque se dedican a los lineales, otra cosa que en la miel. Y entonces nos están asfixiando totalmente. Entonces, la única vía de escape es promocionar y vender nuestra miel directamente en el pequeño comercio, comercio de cercanía, e intentar caporear el temporal. Y, bueno, lo que estamos solicitando son unas ayudas directas, igual que le han dado a muchos sectores, caprino, vino, cítrico, pavo, porcino, casi todas las baterías. Oye, me has dicho antes que la industria no quiere vuestra miel, no la compra. O sea, ¿cuál es el motivo? Imagino que será el precio. A ver, sí, sí, totalmente. Es precio porque están metiendo unos subsidianios de miel, que no son miel, que entran a España a 1,40, a 1,45. Y la gran industria lo único que mira es el dinero. A ellos le da igual. Pero el problema es que nosotros no nos quedamos de gente de ese tipo de miel. En el etiquetado, ponga lo que es, no que ponga miel, que no es miel, que está engañando y confundiendo al consumidor. Entonces, el consumidor, yo soy consumidor, cuando voy a un lineal, ¿qué estoy comprando, Antonio? Pues, en el menor de los casos, estoy comprando miel china. Y en el peor y en la mayor parte de los casos, estoy comprando un arabe a base de maíz y de arroz, que encima es una miel. Es un edulcorante. Oye, ¿cómo podemos decirle a un oyente que nos esté escuchando en este momento, cómo distinguir la miel de lo que tú estás diciendo que está en los lineales, esas cosas como subsidianios? ¿Cómo se distingue? Comprar, comprar, comprar miel de apicultor y que tenga un logo que en toda la miel de apicultor que pone origen de España. Que evite de comprar todas las mieles de mezcla de países. Porque ahora, es que esa es la cuestión. Hay 4.900 toneladas que han entrado en los seis primeros meses de 2022, que ya en los seis primeros meses ha entrado más miel de fuera que en todo el 2021. Entonces, y pone, en ningún lado pone miel de China. Solo pone miel de España, Portugal, Ucrania, que ahora vende mucho, comprar miel de Ucrania por el motivo de la guerra, Uruguay, etc. Un amalgama de países, pero que en una parte es cierto y en otra parte también se ha metido que es la miel de China. Porque no hay ni un solo bote en los lineales que ponga, que ni una siquiera parte es de miel de China. Entonces, en todos los botes que pone origen de España, esa es la miel que hay que comprar. Miel de España, miel de apicultor y miel pura. Y si a esto tenéis pocos problemas, se le une la famosa Vespa Orientalis. Pues sí, estábamos todos muy preocupados porque no iba a entrar la velutina que lleva ya Ingenio Norte. Y pensando en ella, se nos ha corroborado por la puerta de atrás la Orientalis, que es peor que la velutina, es más agresiva. Y aquí teníamos una pequeña defensa porque la velutina requiere humedad, hay más lluvia, más frío. De hecho, la Orientalis es una véscula mediterránea que se tiene originaria de Chipre, de Turquía. O sea, zonas mediterráneas súper mejor adaptadas al clima nuestro. Y además está masacrando las colmenas en Cádiz y Málaga, sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Es donde ahora mismo llevan ya tres años, el año pasado ya fue grave y este año está siendo brutal, pero que se va a expandir por toda Andalucía. Y lo que le decía, que además va a ser un problema ambiental, un problema social. Porque la velutina, al menos, se hace en unos días muy grandes en los altos de los árboles y se ve en el suelo. Por lo cual, un cazador, un senderista, alguien buscando cestas, buscando espárragos, no se va a dar cuenta hasta que está en los altos de los nidos, por lo que no pueden matar. Este año, en la zona de Cádiz, ha muerto un cazador. No tenemos que esté cazado, que haya sido oriental, pero todo indica que haya podido ser del oriental. Pues a los oyentes decirles que la miel de nuestra región necesita ayuda, que necesita que cuando vayamos a comprarla nos aseguremos que es miel marca España, que se hace aquí, que es de nuestros productores, porque si no tendremos un problema en ciernes. Gracias. Antonio Vázquez, responsable de Apicultura de Coja, Andalucía. Gracias y os deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y es que ya no es solo los apicultores, sino es la polinización de los cultivos de nuestros agricultores y el medio ambiente, lo que está también en juego. No es solo la supervivencia del colectivo de la apicultura. Obvio. Si no hay polinización, no hay vida. Obvio. Eso ya lo damos por hecho, que si no hay polinización, no hay vida. Eso es obvio. Pero me gusta recargarlo siempre por si a alguien se le pasa de largo. De hecho, si no me equivoco, creo que el ser humano perecería si las abejas desaparecieran. Eso ya lo dijo Einstein en su tiempo. Y no sé qué equivocaba en ninguna de sus teorías. Pues lo dicho, Antonio, que toda la suerte del mundo desde AgroRadio. Muchísimas gracias. Ya saben que puedes seguir todo lo que esté aconteciendo en nuestros micrófonos después en las redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, Miguel Ángel, Santiago. Al micrófono este que te habla, José Antonio Escobosa, Llobregat. Volvemos en una hora. Has escuchado Agroinformación. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias!